Bienvenidos a un nuevo video de Noti Vélez. Antes de comenzar a desarrollar el contenido te voy a pedir que te suscribas al canal, que dejes un comentario a ver que te parece el contenido que vamos a desarrollar y también si le das un me gusta nos ayuda un montón para hacer trascender nuestro contenido. Una semana muy movida en el mundo Vélez, la que acaba de pasar teniendo presente que el Fortín quedó eliminado en la Copa Argentina, uno esperaba que al menos se pudiera resolver esa serie. Mismo el Gallego Méndez obviamente puso un equipo bastante alternativo teniendo presente que se juega una final el día lunes frente a Unión de Santa Fe, pero así todo creo que todos entendíamos que Vélez tenía que resolver ese partido. Los fantasmas de esta Copa Argentina no nos dan descanso y nuevamente Vélez vuelve a quedar eliminado muy tempranamente en esta Copa que la verdad ya uno no sabe cómo encontrarle la vuelta. Vélez año tras año sigue perdiendo ese prestigio que uno ya hemos tenido a ver en el corto plazo buenas participaciones internacionales con las semifinales en la Sudamericana, en la Copa Libertadores, pero lo que es la Copa Argentina parece no encontrarle la vuelta nadie a lo que es las participaciones de Vélez en esta competencia. La verdad que preocupa eso porque Vélez tenía una chance muy clara y para poder avanzar al menos a los octavos de final jugando frente a un equipo del Nacional B que también presentaba varias variantes en su equipo y bueno la realidad que se le escapa sobre el final del partido y después en los penales termina cayendo derrotado el Fortín y lo que atrae nuevamente fantasmas de cuando entendíamos que Vélez por fin estaba saliendo de ese pozo depresivo futbolísticamente los fantasmas vuelven a aparecer. En la era Méndez Vélez había ganado dos partidos, había empatado dos y ahora le toca caer derrotado en la Copa Argentina por penales quedando eliminado y obviamente toda esa presión se vuelca el día lunes cuando Vélez enfrente a Unión de Santa Fe en lo que será el último partido en condición de local en el torneo. Se confirmó que Vélez después va a visitar a Huracán el día domingo 30, 17, 30 horas en lo que será en el Tomás Adolfo Ducó una nueva final y a Vélez le quedan seis puntos en juego que son vitales para poder cerrar de la mejor forma la era Méndez al menos en el torneo local. Habló Bacedas en Córdoba y quiso llevar tranquilidad. Bacedas es una persona que cuando uno habla, cuando uno la entrevista y cuando uno le intenta sacar algún título normalmente intenta ser optimista. La realidad es que en el día de ayer habló en zona mixta con varios colegas, expresó que Vélez una vez que termine el torneo va a estar encargándose del mercado de pases. Un mercado de pases que igualmente más allá de que Bacedas diga eso Vélez ya se está moviendo tanto en las idas como en algunos regresos que todavía no se pudieron dar. A ver, tenemos que decir que Guidara lo más posiblemente sea jugador de independiente, que no continúe en el club y si eso le abrirá la puerta a Weygan, el ex jugador de Boca, el ex jugador de gimnasia, podría llegar a lo que es el Fortín. Cuenta con muchas chances. Este jugador pedido por el Gallego Méndez, que lo quiere a toda costa en el plantel y sería reemplazar un 4 con un 4, teniendo presente que si se iría Guidara y llegaría Weygan, Vélez al menos cubriría ese puesto con un nuevo jugador, sino en caso de que se vaya Guidara y no venga nadie, sería Jara quien quedaría solamente como número 4 y obviamente después ya tenés que bajar a las inferiores a buscar un nuevo jugador, como puede ser García, que estuvo desarrollándose en los últimos partidos. Desde ese lugar es una de las prioridades del Gallego Méndez, la llegada de Weygan al equipo. Esperemos que en caso de que se concrete pueda ser con éxito, porque la verdad es que Vélez necesita reforzarse y que la palabra refuerzo sea como tal a la hora de ver un jugador desarrollarse en la cancha. Vélez tiene que incorporar y tiene que tener jugadores que aporten soluciones. Uno de esos jugadores apuntados también era el Mono Vargas, que hasta lo que es esta semana veníamos con la ilusión de que se pueda cerrar ese pase, pero el equipo chino se puso firme desde lo económico más que nada y las trabas económicas son muy altas para que Vélez pueda repatriar a lo que sería el Mono Vargas, alguien muy querido, alguien que podía aportarle jerarquía al equipo y alguien que obviamente es querido por el hincha de Vélez. La realidad que desde lo económico hasta el momento, salvo que pase otra cosa, es inviable la llegada del Mono Vargas. Es un pase que hoy por hoy no se va a estar dando. Vélez va a tener que ir a buscar otro jugador en ese puesto, teniendo presente que Hanson acaba de irse a Boca, ya se hizo la revisación médica, va a estar firmando el contrato con el equipo de la Ribera y bueno, la realidad es que Vélez va a perder a Hanson y va a necesitar reforzar en ese puesto. El Mono Vargas era el gran apuntado para eso y finalmente hoy por hoy está frustrada esa llegada del Monito, lo cual obviamente enciende las alarmas nuevamente en la Secretaría Técnica y en la dirigencia, porque como les digo, Vélez va a necesitar reforzarse porque tuvo un mal torneo, está peleando la zona baja y si bien es verdad que el Gallego Méndez lo está sacando a flote al equipo, esta eliminación en Copa Argentina no deja de volver a preocupar, porque Vélez va a tener que demostrar el próximo lunes frente a Unión, nuevamente estar a la altura y poder ganar en condición de local, porque Unión es un rival directo y es un rival que ya en la previa hay mucha bronca con el Gallego Méndez, que va a querer salir a comerse la cancha y que Vélez va a tener que estar preparado para recibirlo y ni hablar lo que va a ser la última fecha frente a Huracán, que hoy por hoy está descendiendo y también entiende que contra Vélez es una final, por eso a Vélez le quedan dos finales, Vélez está peleando el descenso y hay que hablar de finales, a uno no le gusta obviamente tener que pelear la zona baja y tener que jugar finales con Unión con Huracán, pero es la realidad que le toca vivir a este Vélez, entonces creo que ha sido una semana de mucho análisis, de mucha turbulencia, donde la Copa Argentina pegó fuerte, donde la no llegada del Mono Vargas también de alguna forma afecta a lo que es la dirigencia y la Secretaría Técnica y obviamente los ojos puestos el lunes en Unión también hacen que uno tenga esa preocupación para lo que se le viene, que serán seis puntos muy importantes. La realidad es que como les dije, Vélez no solamente va en este mercado de pases a dejar a ir jugadores, como ya les dije, Hanson y Guidara serán dos de esos jugadores, seguramente, Hanson ya está confirmado, Guidara aún no, pero en lo que respecta a posibles llegadas, ya les digo que preocupó lo del Mono Vargas. Ubito Fernández también se habló en su momento y la realidad es que es muy inviable también la llegada del jugador de Defensa y Justicia y otras de las posibilidades que se barajó es la de Brian Romero, pero hasta ahora como les digo, nada concreto. Cuando uno habla de mercado de pases es complicado por eso, porque todas las semanas cambian las reglas de juego, como pasó con el Mono Vargas, hasta hace siete días uno tenía la certeza de que podía llegar, había mucho optimismo con esa llegada y de golpe, por diferencias económicas, se hizo inviable la transferencia. Y esto es un día a día, pero que Vélez no puede dormirse, porque la transición del torneo a la Copa de la Liga son de 15 días y Vélez necesita los refuerzos rápidamente trabajando en la Villa Olímpica con el Gallego Méndez. Y no solamente eso, que el refuerzo, como les dije, sea como tal, que sea un refuerzo de jerarquía, porque Vélez se juega a cosas importantes. Vélez no puede volver a fallar en este mercado de pases y eso es lo que hace que también de alguna forma Bacéas ayer salga a hablar en Córdoba. Creo que él al estar presente allí, de alguna forma hace que asuma una responsabilidad de esta situación, de un Vélez eliminado en Copa Argentina y un Vélez que se juega mucho en el ámbito local peleando el descenso. Por eso también Bacéas sale a hablar ayer. No es casual que el secretario técnico hable y obviamente explique sobre la situación actual de Vélez. Pero bueno, ameritaba hacer este vídeo en la previa del partido con Unión, en lo que fue una semana que dejó mucho análisis, donde Noti Vélez estuvo en Córdoba con Mariana Rodríguez Vimo, donde pudimos estar cubriendo para nuestro canal de YouTube. Y bueno, la realidad es que esperamos que el lunes el 14 pueda conseguir una victoria y que el mercado de pases se mueva de forma rápida, efectiva y que sea eficiente a la hora de contratar lo que llamamos jerarquía o al menos jugadores que vengan y sean titulares a la hora de tener las condiciones para poder afrontar este desafío de que es sacar a Vélez de la zona baja. Si llegaste hasta el final del vídeo, ya te lo recontra. Agradezco, dejame un me gusta, un comentario, copate también de dejar y bueno, si no te suscribiste al canal, suscribite que esta comunidad de Noti Vélez no para de crecer.